Se da la partida del clásico Hipódromo de Monterrico, Grupo 2, año 2015. Toma la punta Roquetazo. En el segundo lugar se ubica por dentro Alcindoro. En el tercer puesto muy cerca Gran Imperio. Luego lo hace el Chaus. Último ha quedado Teatro Clásico. Van a pasar por primera vez frente a la meta. Va quedando Gran Imperio por fuera con ligera ventaja. En el segundo lugar Roquetazo. En el tercer puesto Alcindoro. En el cuarto lugar el Chaus. Último se ubica Teatro Clásico. Faltan 1.700. Nuevamente Roquetazo se hizo de la punta. Roquetazo adelante, segundo Gran Imperio. En el tercer puesto El Chaus. En el cuarto lugar Alcindoro. Más atrás se ubica Teatro Clásico. Se acercan a los últimos 1.400. Roquetazo en la punta. Roquetazo adelante, segundo Gran Imperio. En el tercer puesto El Chaus. En el cuarto lugar por la baranda Alcindoro. Más atrás se ubica Teatro Clásico. De esta forma van llegando a los últimos 1.200. En la punta marcha Roquetazo. Roquetazo adelante, segundo Gran Imperio. En el tercer puesto Alcindoro. Luego el Chaus. Más atrás se ubica Teatro Clásico. Cuando van llegando a los últimos 1.900. En la punta marcha Roquetazo. Roquetazo adelante, segundo Gran Imperio. Y en el tercer puesto avanzando por fuera el Chaus. A su costado lo hace Alcindoro. Más atrás Teatro Clásico. En pleno 700. En la punta Roquetazo. En el segundo lugar va quedando por fuera el Chaus. En el tercer puesto por dentro Alcindoro. En plena curva. En la punta va quedando el Chaus. Al momento de ingresar a la recta. El Chaus quedó en la punta. Segundo Roquetazo. En el tercer puesto ha quedado Alcindoro. Faltan 250. El Chaus es el que marcha en la delantera. El Chaus un cuerpo de ventaja. Segundo Alcindoro. Tercero Roquetazo. Faltan 120. El Chaus estira ventaja. El Chaus dos. Tres cuerpos. Y el clásico hipódromo de Monterrico para el Chaus. Segundo Roquetazo. Tercero Alcindoro. Luego remata Gran Imperio. Gana la octava carrera del programa. El número 13 es el Chaus. Con Carlos Trujillo.